Como le comenté, está en la línea telefónica y le agradezco que nos tome la llamada a la doctora Luz María Durán Moreno, es vicerectora de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora, y es que ya arrancamos el ciclo en la Universidad de Sonora, ya arrancó el semestre. ¿Y de qué forma arranca, doctora? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Soledad. Un gusto saludarte aquí y a su auditorio. Bueno, mira, arrancamos en una, esta es la primera semana, como ya sabes, hoy está el inicio de diciembre, pero durante toda la semana, principalmente en la modalidad virtual, porque estarán en estos días los profesores y profesoras comunicándose con los estudiantes para informarles cómo van a desarrollar el curso durante el semestre. Y entonces, es una semana, pues, de información, de comunicación, de ajustes, donde se tenga que hacer para poder iniciar. ¿Qué es el privilegio en este regreso a clases? Bueno, en primer lugar, son los grupos presenciales, ¿no? A regresar a clases de manera presencial son los grupos que tienen una matrícula menor a 20 estudiantes, son los grupos de posgrado, porque también son grupos reducidos, son las materias que son las materias prácticas, las materias de los laboratorios y los talleres, los que se ponen así como en primer término para regresar de manera presencial. Y en la otra modalidad, en la modalidad semipresencial o híbrida, pues, son los cursos de licenciatura de más de 20 alumnos, ¿no? Entonces, en esta modalidad, una parte del grupo está tomando clases de manera presencial y de otra parte toma el curso de manera virtual y se supongo que se podrá organizar de manera alterna con los grupos de los estudiantes, ¿no? Y para esto, bueno, estamos, quiero señalar que este es un semestre, pues, de transición para la Universidad de Sonora, donde poco a poco, pues, iremos teniendo el pulso de si efectivamente, pues, están dando la organización, el cumplimiento de los protocolos, que los estudiantes, por ejemplo, hayan llevado el curso que está en el portal, que llenaron el cuestionario, que usan el cubrebocas en todas las instalaciones de los campus, etcétera, etcétera. Entonces, es esta etapa. Y así lo iniciamos el día de hoy, Soledad. Y seguramente ya más tarde se hará el corte del primer día, por lo que me ha tocado observar, los y las alumnas se han mantenido, pues, en comunicación a través de las plataformas que para ello tenemos de comunicación y creo que en ese sentido, pues, vamos a lograr una primera semana virtual con alta asistencia, tanto de maestros como de estudiantes. Sí, ahorita no tenemos todavía el dato de cómo, quién es el spam presencial, cuánto es presencial, cuánto es virtual, pero, por ejemplo, ya hemos tenido imágenes del Departamento de Psicología, por ejemplo, donde están los estudiantes en el aula, manteniendo la distancia y con el cubrebocas. También recibimos imágenes de historia, por ejemplo, donde también ya iniciaron de manera presencial. Hay otros departamentos que no van a iniciar en esta semana y de manera presencial, sino que lo tienen programado para iniciar, por ejemplo, en la tercera semana o en la primera semana de febrero, y dependiendo de las condiciones, y entonces, paulatinamente, se irán incorporando el resto de grupos, pero la verdad ahorita, pues, nos ha dado mucho gusto que ha sido poca la afluencia porque creemos que así debe de ser, ¿no? O sea, estamos siendo cuidadosos, precisamente por el tema de los contagios, pero se están atendiendo las medidas como tener, por ejemplo, los, ¿cómo se llama? Lo que son los... El gel antibacterial. Las instalaciones, las instalaciones adecuadas para que realmente se pueda desarrollar el curso, ¿no? Sí. ¿Esta situación, doctora, ha significado para la Universidad de Sonora, me imagino, alguna inversión con relación a las adecuaciones que tienen que hacerse? Sí, ¿cómo no? O sea, nosotros desde el semestre pasado, por ejemplo, cuando se empezaron a hacer las compras de algunos equipos, ¿no? Lo que nosotros teníamos ahí, los ahorros que hubo, por ejemplo, el año pasado sobre el ejercicio del presupuesto, se destinó para comprar algunos equipamientos. También desde que se lanza la convocatoria para hacer los proyectos del comienzo de cuotas, el semestre pasado, hay un rubro donde se comunica a los directores, jefes de departamento para que hagan propuestas en relación a que ese recurso, que ese recurso ordinario que tenemos, pueda también ser utilizado para poder tener las instalaciones de la manera que requerimos. Entonces ya hay, en este momento, una parte ya instalada. En esta semana estamos en la siguiente etapa. Y bueno, conforme se van dando las necesidades, también se van cubriendo ahí los puntos que estamos comentando ahora. Ahora, pues considerar que esta es una etapa de transición, porque el objetivo es transitar precisamente en esta circunstancia para llegar lo antes posible y cuando la seguridad, con la seguridad de que estamos haciendo lo correcto, ya a las clases presenciales en su totalidad, doctora. Sí, exactamente. Ese es el sentido de este inicio, así de esta forma. Por ejemplo, estamos hablando de que están programados los 1.800 cursos de asignaturas prácticas, y entonces, ¿cómo podemos recibir a estos grupos, por ejemplo? Y entonces, bueno, pues ya hay algunas tareas que se cubrieron, como te lo decía hace un momento, este de las estaciones sanitizantes, por ejemplo, que ya se encuentran instaladas, más de 220 cantas estaciones sanitizantes, donde los estudiantes pueden medirse la temperatura y estar en favor de ser antibacterial, y que están distribuidos de manera estratégica en las áreas donde esperamos que se vayan integrando los estudiantes. Está también la instalación de los extractores de aire en aquellos espacios donde no se cuente con una ventilación natural a partir de las ventanas, por ejemplo, los extractores, los purificadores de aire. Entonces, toda esta parte es prepararnos, por un lado, pero en otra parte es en cuanto a infraestructura y condiciones de bien y de limpieza, etc. Pero también es este otro proceso que tiene que ver con que estamos convencidos y tenemos que regresar a la Universidad de Sonora, tenemos que ser muy cuidadosos, muy conscientes, muy empáticos, flexibles también, sensibles también a las dificultades que se puedan presentar. Entonces, es una transición a esta nueva modalidad de cómo nos tenemos que reintegrar a la Universidad y lo tenemos que hacer a sabiendas de que estamos en una situación de contingencia y que tenemos que ser muy cuidadosos y muy responsables también. Así es, así es. Pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, doctora, y que todo vaya muy bien este semestre en la universidad. Esperamos que sí. Muchísimas gracias por el... Hasta luego, Soledad. Un abrazo. Gracias. Hasta luego, doctora. Es la doctora Luz María Durán, de la vicerectora de la Unidad Regional Centro de la Universidad de Sonora. Una pausa, volvemos.